Y le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido profesor, el doctor Octavio Lister, en contacto con el mundo. Profesor, saludo una vez más, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor, Nelly, Emanuel y todos los amigos de Soporte Técnico. Contento de estar con ustedes, pero antes de entrar en los temas que hemos preparado, me siento sumamente confundido con la noticia sobre el fallecimiento del doctor Reynaldo Pared Pérez, quienes éramos grandes amigos, independientemente de los años que militamos juntos en el Partido de la Liberación Dominicana. También fuimos diputados del 1998 al 2002. El primer vocero del bloque del PLD en ese periodo fue el doctor José Joaquín Vido Medina. Después lo sucedí yo porque él renunció, seguí otro periodo y entonces después Reynaldo Pared Pérez. De ahí, Reynaldo entonces fue electo senador y llegó a ser durante siete años presidente del Senado. Yo creo que es una gran pérdida para el país. Me enteré en la madrugada que me llamaron. Obviamente en las redes sociales, el morbo, de todo tipo de conjeturas y de rumores, pero obviamente quien se suicida está pasando por un momento difícil de depresión. Y daba una enfermedad muy fuerte. Y acuérdense también del asunto del cáncer que él padecía en la garganta, que aunque viajó a Estados Unidos y pudo recuperarse en parte, pero al parecer seguía con ese problema. Paz a sus restos y nuestro abrazo solidario y sentida condolencia a su esposa Ingrid, a sus familiares, amigos y compañeros de su partido. Se ha ido un gran dominicano y lo lamentamos mucho. Así es, ya nosotros pues hacíamos lo mismo al principio del programa, tal cual señala el doctor Octavio Lister, un gran dominicano, un hombre político desde muy jovencito, como está acá señalando, desde el 74, entró a formar parte como circulista al Partido de la Elección Dominicana y en sus últimos años conocemos ya la historia de este gran hombre político dominicano. Doctor, en contacto con el mundo y tenemos un tema, y es la cumbre del G-20 como primer tema que usted tiene en la agenda de hoy. Existen varios foros internacionales, el primero que se formó fue el G-7, después le decían el G-7 más uno. ¿Porque fueron aumentando? No, lo que pasó fue que los países que lo integran son Estados Unidos, obviamente, Canadá, Japón, Italia, Francia, Alemania, son siete, tal vez me falte uno. El Reino Unido. El Reino Unido, correcto. Y también participa un representante de la Unión Europea. Lo que sucede es que excluyeron a Rusia cuando se presentó el conflicto con Crimea, Crimea, Crimea es la península que reclama tanto Ucrania como Rusia. Entonces, acuérdense que Rusia invadió a Ucrania y ahí decidieron excluirlo. Pero después lo llamaron y ahora es G-7 más uno, o sea, son ocho. Pero este es un foro donde participan los líderes y representantes de las siete potencias económicas, políticas y de desarrollo del mundo. Eso fue en el 1975. Pero en el 1999 se crea el G-20, que originalmente era de las máximas autoridades del sector económico y financiero de 20 países, donde están incluidos estos siete y otros más de Asia, de África y de América Latina. Están Brasil, México, Argentina. Y obviamente que comenzó siendo solamente una instancia de las autoridades económicas. Pero después ya se convirtió en otro foro a nivel presidencial y de jefe de Estado. Entonces, en Roma, Italia, se está celebrando esta cumbre. ¿En este momento? En este momento. Realmente mañana es cuando comienza ya con la presencia de la mayoría de los jefes de Estado, con la ausencia de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de Xi Jinping, el de China, porque ellos tienen problemas ahora mismo con el coronavirus. Ellos van a participar de manera virtual, a través de la magia de la tecnología, pero no presencial. Otro ausente es el primer ministro de Japón, pero eso obedece a que ya están de elecciones. También Andrés Manuel López Obrador, pero por un asunto muy particular, y es que él no hace viajes internacionales. Él envía al canciller, Ebran. Y el de Brasil, que todavía es un misterio si va a asistir o no, porque está confrontando una situación política muy delicada, ya que se le está acusando de haber cometido crímenes de lesa humanidad por el mal manejo de la pandemia y por la terquedad. Él nunca se puso en cuarentena. Cuando le dio el COVID, él seguía andando en todo tipo de reuniones, y andando en la calle montando caballos, sin mascarilla, incluso no se quería vacunar, imitando a Trump, imitando a Andrés Manuel López Obrador, que terminaron vacunándose. Doctor, la importancia de la reunión de este grupo. Sí, como foro, obviamente, un foro político, ¿verdad? Pero ahí se tratan temas de carácter económico. Cuando decimos foro político, no, 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 necesariamente no, no, no. Más teoría como la... No, no, por ejemplo... Ahí se perfilan los destinos de los próximos años. Correcto, eso es anual que se hace esas reuniones. Ahora bien... Ahí se teoriza, ¿verdad? Ahí se va con una agenda de trabajo. Espérate, espérate, déjame terminar, porque para concluir lo que tú estás diciendo, déjame terminar. Para que después no digan que el teórico soy yo. Hoy se tratarán temas económicos y temas que tienen que ver con la recuperación de la economía en el mundo. Porque la crisis sanitaria ha traído una crisis económica que de eso hablamos en el programa pasado. Y miren, déjeme decirle algo. En México, durante una semana van a cerrar la fábrica de la Ford Motors en Hermosillo, durante una semana. Ya lo han hecho en otros estados de México, porque ahí es donde se están fabricando la mayoría de los vehículos Ford para exportarlos a Estados Unidos. Pero tienen problemas con los semiconductores, que tienen que ver con la tecnología. Entonces no han podido terminar los vehículos. Me decía un familiar que vive en la Florida, si tú vas a un dealer no encuentras casi vehículo nuevo a la venta. Lo que hay es carísimo. Y lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos, lo que nunca se hacía, es vender los vehículos usados que también están caros. Y imagínense ustedes lo que sería el flete de traerlos a nuestros países. En todo caso, ellos van a tratar esos temas, pero realmente el tema principal tiene que ver con el cambio climático. Porque el que preside esta cumbre es Mario Draghi, el primer ministro de Italia, que está preparando el terreno para la COP21 que se va a celebrar en Glasgow, Escocia. Ustedes se recuerdan que cuando la COP21 de París, que ahí aprobaron muchísimas cosas, que para el año 2030, cero, y todas esas cuestiones, pero los países altamente industrializados son los que no lo han cumplido, incluyendo China. China importa metales, hierro, bueno, hasta de aquí, que no tenemos minas de cobre ni de bronce ni nada, pero a eso se debe el robo de todo eso, letrero y de la tapa de los alcantarillados, porque la funden y entonces lo están exportando a China. Pero China, con todos esos rascacielos, mega rascacielos que está construyendo, pues necesita más y más toneladas de hierro. Entonces, parece ser que con lo que está pasando en el mundo, los desiertos se inundan, los lugares cálidos, cae nieve, cae granizo, los lugares fríos hace sequía, hay incendios forestales, y el volcán de la vieja es en la palma. Cumbre vieja. Cumbre vieja. Lo que pasa es que en Costa Rica hay uno que se llama el rincón de la vieja. No sé qué parte del rincón, pero se llama el rincón de la vieja. Y en esos foros internacionales, por eso que yo digo, se sigue teorizando y no se sigue aportando, ni poniendo en acción las supuestas soluciones que ellos tienen a ese problema. No es por eso que digo, doctor, que se sigue teorizando. Y lo digo, por ejemplo, en el mismo caso, la recién pasada más cerca nuestra, la de la ONU, por ejemplo, donde el tema principal, sobre todo el que expuso nuestro presidente, fue el caso, por ejemplo, de Haití. Y de ahí para acá, lo que ha habido más problema en Haití. Claro. Hablando ahora que usted, bueno, que Víctor toca el tema de Haití, que usted estaba hablando del cambio climático, y estamos en el tema de la cumbre del G20. Hay otra cumbre que se realizará en Londres, me parece, que es de las Naciones Unidas, de la ONU, sobre cambio climático. El presidente Luis Abinader estaba agendado para visitar y suspendió la visita por la crisis haitiana. ¿Cómo ve usted esta parte y qué importancia tiene esa cumbre también? Sí, pero esa es la de Glasgow en Escocia, que claro, hace parte del Reino Unido. Si no, esa es importantísima, porque ahí se definirá al año 2000, bueno, yo no creo que al 2030. Creo que al 2050, creo. Al 2050, ya al 2030, que era lo original, ya es imposible. Y la excusa del presidente dominicano es precisamente que con la crisis que hay en Haití, no se sabe en qué momento pueda la República Dominicana, su gobierno, tomar algunas medidas. Se agudiza a minuto. Pero yo creo que también por los problemas internos que hay en el país, tanto con el COVID, con la misma cuestión de la reforma que aunque la desmontó, eso no se... Bueno, con la... el motín, la sonada que tienen los senadores de su propio partido en el Congreso, esto es lo que llama la atención. Si ustedes se dan cuenta, el presidente Luis Abinader está solo, no tiene una estructura política, porque cada quien está siguiendo sus intereses. Los dos más grandes opositores se llaman Hipólito Mejía y Ramón Abulquerque. Ahora bien, volviendo al tema de la G20, ahí hay una reunión bilateral de mucha importancia. Yo me río, porque es la reunión entre Joe Biden, de Estados Unidos, y Macron, Emanuel Macron, de Francia. Y es para tratar de suavizar las tensiones que se han creado. Y ustedes saben en dónde surgió esta situación entre los dos países. Que Francia tenía cerrado un negocio multimillonario con Australia para venderle unos submarinos nucleares. Y Estados Unidos le tumbó esa negociación y se lo vendió primero que Francia. Y aquí se tienen dos lecturas. En primer lugar, que uno dice que entre bomberos no se pisan la manguera, pero los intereses económicos están por encima de todo. Y la segunda es que Joe Biden, el católico, el que todo el mundo veía, que se retira de Afganistán, está buscando la manera de no estar presente en esos países. Vende un submarino nucleo. Uno no, submarinos. Y ahora hay un tema que vi que andan en Taiwán por ahí haciendo algunos ejercicios, el ejército. China. Siempre lo han hecho porque China nunca ha reconocido a Taiwán como una república independiente, sino como una provincia china. ¿Verdad? Y entonces, bueno, China, ayer, Taiwán ayer, que era la isla de Formosa, Taiwán ayer, pidió a los Estados Unidos que no lo dejaran solo. O sea que los servicios de inteligencia de ellos tienen que saber qué es lo que se está presentando. Y mientras más Estados Unidos se distancia de China y de Rusia, ellos van a actuar con mayor libertad. Y estamos hablando de potencia, ¿eh? Pero dentro del ámbito internacional, Lister, y bueno, que estábamos tocando el tema del Reino Unido, a propósito del Reino Unido y demás, hay un tema que nos concierne con el Reino Unido y es que en el día de ayer el Reino Unido anunció que retira a la República Dominicana de la lista roja de viajes y a partir del primero de noviembre todos los viajeros del Reino Unido ya podrán venir a la República Dominicana sin tener que guardar cuarentena al regresar al Reino Unido y ya no estamos en la famosa lista roja. Eso aportaría muchísimo al turismo. ¿Qué repercusiones económicas, políticas quizás pudiera tener eso para la República Dominicana y qué tan importantes son esas relaciones con el Reino Unido para nosotros? Sí. Lo que sucede es que acuérdense que Inglaterra atravesó una crisis muy grande con el COVID y ahora mismo tiene una crisis económica y ustedes han visto las imágenes de los supermercados están desabastecidos. Vacíos, sí, sí. Vacíos. Ok, entonces ellos presentaron la variante del Reino Unido acuérdense pero nos incluyeron una lista roja de los países que no podían visitar los nacionales ingleses británicos y estábamos nosotros. Ellos han venido desescalando que debiera ser lo contrario nosotros prohibirle que se visiten y hacen lo contrario. Así mismo tú lo dices y es verdad no, pero espérate han venido una desescalada eran 40 y pico de países. otros como nosotros no tomamos la iniciativa otros lo hacen por nosotros. Claro, claro. Entonces ha venido la desescalada originalmente eran 40 y tantos países entonces los últimos siete Colombia Perú Panamá Ecuador Venezuela República Dominicana y otros no recuerdo en este momento y tal como señala Emmanuel ya los dominicanos podrán viajar porque antes nada más podían viajar los nacionales ingleses o que tuvieran residencia allá. Ahora el requisito era de lo que iban que no fueran así que tenían que haber mostrado la vacuna las dosis como acá como se va a exigir ahora pero tenían que hacer una cuarentena de 10 días en un hotel señalado por el gobierno y había que pagar ¿cuántas libras? 3.500 euros 5.000 y pico de dólares imagínate yo me imagino que ningún turista iba a hacer eso para que nadie fuera hombre para que exactamente era un impedimento adicional ya nos sacaron de la lista roja muy bien no es tanto de los dominicanos que puedan viajar allá porque yo me imagino que muchos son estudiantes ¿verdad? pero si los siete que van de aquí para allá pero si pero si de Inglaterra para acá porque el principal país el turismo aquí los principales turistas vienen de Estados Unidos Canadá Inglaterra tiene una buena presencia y como aquí se ha retomado el turismo ha resurgido mucho pues obviamente es una buena noticia desde el punto de vista económico porque eso vendría a aumentar la presencia y por lo tanto los gastos sin embargo la mala noticia que Estados Unidos nos volvió a poner en nivel 3 que recomienda no viajar a República Dominicana así mismo yo espero que los televidentes siempre den seguimiento a todas las informaciones que el Ister trae aquí ¿verdad? en cada programa porque a veces esas informaciones quizás son nuevas quizás usted no le está todos los días dando seguimiento entonces usted puede ampliar sus conocimientos y recuerden la importancia de la lectura claro y se actualiza esa es la finalidad es que la razón de ser la razón de ser de este espacio contacto diario es precisamente por eso por eso es contacto y ver esa visión internacional de lo que pasa en el mundo la experiencia y los conocimientos amplios que tiene el Ister de poder exponerlo ¿verdad? para todo el público informen que lo explica de una manera clara doctor gracias una vez más no nos falta un temito no hay 30 segundos no hay 30 segundos ya doctor en enero se acabó el tiempo ¿verdad? era el tiempo dame 30 segundos 30 segundos Cuba aprobó la vacuna Adalah para ser aplicada a los niños de 2 a 11 años ¿es segura la vacuna cubana contra niños? esa es la segunda después de la soberana y son 3 dosis intercaladas cada 14 días le traigo a colación eso porque aquí se habla de la tercera dosis ¿no? con un 92.5% de efectividad así que preparémonos que los niños nuestros también van para ah y el laboratorio Merck está poniendo prueba un nuevo medicamento o una cápsula para un tratamiento para prevenir las hospitalizaciones no ha sido aprobado todavía ok bueno se le ha dado la vacuna cubana para los niños cubanos y lo del área porque que vea hasta donde el alcance que pueda tener gracias doctor gracias como siempre como cada viernes por compartir con nosotros este segmento en contacto con el mundo el próximo viernes Dios mediante nos volvemos a reencontrar con nuestro querido profesor el doctor Octavio Liste agradecer como siempre la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre pues nos brinda todo su apoyo para mantener informada y orientada toda la región nordeste el país y el mundo la parte técnica José Paulino a Melvin allí en el máster Misterero y a ustedes gracias por su amable sintonía gracias por su amable gracias por su amable gracias por su amable